A continuación vamos con las últimas novedades de las grandes estrellas de Paris Saint Germain. En este caso hablaremos de Messi, de Kylian Mbappé, de Sergio Ramos, de Wijnaldum y de la posible llegada de Zinedine Zidane al banquillo francés. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas de Paris Saint Germain y sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la decisión que ha tomado Lionel Messi con la selección argentina. Lionel Messi se comunicó con Lionel Scaloni para manifestarle sus ganas de participar y decir presente en el partido del 25 de marzo próximo ante Venezuela, según informó Doble Amarilla. El encuentro que se jugará en el Estadio Monumental podría ser el último que juega Argentina de local antes del Mundial de Qatar. Cabe recordar que Messi no estuvo presente en la doble fecha de eliminatorias de fines de enero y principios de febrero. En ese momento Scaloni le ofreció al rosarino no participar para no tensar la relación con la dirigencia y el cuerpo técnico del Paris Saint Germain. Meses atrás, el director deportivo del club parisino, Leonardo, había mostrado su malestar por las frecuentes convocatorias del lío a la selección. Por temas de calendario y lesiones, Messi ha estado más con su selección que con los otros, manifestó. La albiceleste ya se encuentra clasificada al Mundial de Qatar y está segunda en la tabla de 35 puntos. En la última jornada de eliminatorias enfrentará a Venezuela y a Ecuador. Seguimos hablando de Messi y es que un ex compañero suyo, Sergio Busquets, ha elegido entre la pulga, Cristiano, Pelé o Maradona al mejor futbolista de la historia. ¿Qué hizo el gran Sergio Busquets cuando le pidieron definir a Lionel Messi utilizando pocas palabras? Muy fácil, lo destacó inmediatamente como el futbolista más grande de todos los tiempos. En la dinámica World Association de los medios oficiales de la UEFA, el campeón del mundo, quien también ha sido tricampeón de la Champions League, reconoció públicamente que es de los que cree que en toda la historia no ha existido ningún talento más grande que el de Lionel Andrés Messi Uchitín. Lionel Messi es el mejor jugador de la historia, fue lo que contestó Busquets en un video en 2019 que está compartido en el canal oficial de la UEFA. Junto a Messi, Busquets celebró la conquista del primer sectete en toda la historia del juego, convirtieron al FC Barcelona en el primer club con dos tripletes y ganaron absolutamente todos los títulos posibles a nivel de clubes. Sergio siempre podrá decir que compartió cancha con The God. Vamos a ver ahora como las redes sociales han alucinado con la última foto del hijo de Leo Messi. Antonella Rucuzo está a punto de alcanzar la friolera de 19 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. La mujer de Leo Messi puede presumir de tener una comunidad de fans que supera los 18,7 millones y que crece cada día más. Desde hace unos meses, la Argentina se ha encargado de mejorar el contenido que colgaba anteriormente y hacer de las redes sociales su trabajo. Por ello, podemos ver algunos spots patrocinados por distintas marcas. Aún así, Antonella sigue subiendo a su perfil Bonitas Imágenes en Familia. En esta línea, este jueves ha deleitado a sus seguidores con una tierna imagen de su hijo Mateo vestido con la equipación del Paris Saint Germain y su pala de tenis para ir a entrenar. Hace tan solo unas semanas, la Argentina aprovechaba para compartir una fotografía de toda la familia y contar que esa era la primera clase de tenis con ellos. Y es que aquí podéis ver al hijo de Leo Messi preparado para jugar al tenis con la equipación del Paris Saint Germain. Vamos a hablar ahora de Mbappé y una noticia curiosa sobre el crack de Bondi. A sus 23 años, Kylian Mbappé lleva una vida muy distinta a la de otros chicos de su misma edad. Para empezar, él es una de las grandes joyas del fútbol mundial y a su corta edad, es uno de los atletas mejor pagados del mundo con 40 millones de dólares al año, de acuerdo con Forbes. Por esta razón, Mbappé ha tenido que aplazar algunas cosas que cualquier joven de su edad haría como tener una licencia para conducir. De acuerdo con el portal Marca, el delantero del Paris Saint Germain reconoció que por falta de tiempo no ha podido sacar la licencia. Mientras la mayoría de sus compañeros de equipo llegan en sus Ferrari o Lamborghini, el jugador francés optó por contar con un chofer. Los reportes indican que en 2017, cuando llegó al Paris Saint Germain, le dieron todo lo que podía necesitar desde un guardaespalda hasta un chofer privado. Incluso le habrían proporcionado ir a clases de manejo, pero no las tomó. En ese entonces tenía 20 años. Hace algunos años, declaró para Bien Sports que el ser una estrella de fútbol le ha impedido hacer cosas y una de ellas es obtener la licencia. Vamos a hablar ahora de las palabras de Pochettino sobre cómo podría ayudar Sergio Ramos en el partido de vuelta ante el Madrid, aunque no juegue. Mauricio Pochettino espera también que el de Camas pueda salir de la enfermería. Veremos, hay que valorarlo en los próximos días. Sergio Ramos puede transmitir esa experiencia como exjugador y capitán del Real Madrid. Nos puede dar buenos consejos y está claro que estuviera más allá de sí estar en condiciones. Sería bueno, comentó en la previa del Niza Paris Saint Germain. En más de una ocasión repitió que está centrado en el Niza, aunque admitió que es difícil no mirar de reojo a esa importante cita contra los del Ancelotti. La mejor forma de preparar la Champions es ir a tope ante el Niza. En el fútbol ya saben que no hay un botón de off como en la luz. Si desconectas no recuperarás luego la mejor forma. Hay que competir por respeto a la Ligue 1 por el Niza y más allá de la ventaja del 1-0 de la ida. Creo que este choque contra el Niza justo antes del Madrid le vendrá bien. Pese a que sabe que será duro, hay que aceptar el calendario. La elección no ha sido nuestra. Está claro que el Niza nos la va a poner difícil. Creo que más que perjudicarnos nos va a beneficiar porque te preparas para jugar un cruce de Champions, comentó. Sobre la baja de Mbappé dijo que el equipo la acusará, pero espera que otros hagan olvidar la ausencia del atacante. Hablamos de uno de los mejores del mundo y el efecto mental en todos es importante, en el equipo y en el rival. Pero estas cosas pueden pasar y lo más importante es que el grupo cree en la fuerza del equipo y es lo que hay que seguir cultivando. En cuanto al posible regreso de Neymar ante el Madrid, dijo no haber pensado en si estará o no el brasileño en condiciones para la cita. Cada partido es un mundo. Nos vamos a encontrar con un Madrid que no tendrá algunos jugadores y vamos a ver cómo llegamos nosotros. Aún no sé por qué estamos pensando en el Niza. Tenemos que rendir para ganar y la Champions no justificaría un mal partido contra el Niza. Esa es mi obsesión. Sería un error jugar ante el Niza pensando en el Madrid. Vamos a ver ahora qué precio le ha puesto el PSG a Jorginho Wijnaldum. Jorginho Wijnaldum está pasando por su mejor momento desde que llegó al PSG dado que se ha convertido en un futbolista de banquillo, suplente para Mauricio Pochettino. El centrocampista neerlandés fue uno de los fichajes estrellas del cuadro parisino en el pasado mercado de verano, llegando tras terminar contrato en el Liverpool. Pero lo cierto es que su nivel dentro del terreno de juego está dejando muchísimo que desear. Por este motivo el club se plantea venderlo. Según cuenta Birmingham Mail, el equipo parisino está dispuesto a escuchar propuestas para desprenderse de los servicios de Wijnaldum en el próximo mercado de transferencia, ya que no está teniendo un buen rendimiento y además el jugador no se siente nada cómodo en el equipo. Ante esta situación el PSG ya ha desvelado que a pesar de que no cuenta con él, quiere ingresar un buen puñado de millones por su venta y ha decidido colocarle un precio de unos 21 millones de libras, algo más de 25 millones de euros al cambio. El futuro de Jorginho Wijnaldum parece que podría estar a la vuelta de la Premier League, ya que en las últimas semanas, uno de los clubes que más interesa mostrado en ficharlo es el Aston Villa. El equipo comandado por Steven Gerrard está deseando echarle el guante de cara al próximo mercado de verano, ya que consideran que mejoraría muchísimo su medular con el neerlandés en su plantilla. Eso sí, el club espera sacar un descuento por parte del PSG dado que 25 millones de euros se escapan de su presupuesto. Vamos a ver ahora cómo siguen los contactos entre el Emir de Qatar en este caso y Zinedine Zidane para que acabe el... Aunque Leonardo lo desmintiera en una entrevista al équipe, el PSG sigue en contacto con Zinedine Zidane para que sea su entrenador a partir de la próxima temporada. De acuerdo con la información de Futmercato, el Emir de Qatar mantiene los contactos con el marsellés, que todavía no sabe si podrá entrenar a la selección francesa después del mundial que se disputará en la península arábiga. El conjunto parecino no contará a priori con Poguetino a partir de junio. La situación del técnico argentino es bastante delicada y solo una victoria en la Champions League podría salvarle de seguir en la capital francesa. El Emir de Qatar, Hamid Al-Thani, conversa habitualmente con Zidane y su único deseo es que el ex-entrenador del Real Madrid se siente en el banquillo del PSG a partir de junio. La prioridad de Sissou sigue siendo la selección francesa, pero si llega junio sin la certeza de darle el relevo a Descamps, la opción del PSG es una realidad. Según informa Futmercato, la llegada del marsellés podría estar acompañada de Arsene Wenger para el puesto de director deportivo. El ex del Arsenal también gusta de Al-Thani y eso supondría irremediablemente. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol.